de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires. Mi nombre es Luis Gamarra, tengo 22 años y soy de Bolivia. ¡Hey! Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes una fundación? Así es. Por favor, háblame de ella. Cuando llegué a Berkley, era el único de Bolivia. Entonces creé esa fundación que se llama Sonidos Bolivianos, la cual dará oportunidades y becas para que jóvenes bolivianos vayan a las mejores escuelas artísticas del mundo. Bravo, bravo. Es parte de tu legado musical, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Para mí, todos queremos ser buenos artistas, pero yo creo que lo más importante es tratar de ser el mejor ser humano que uno puede ser. Así que eso es lo que hago. Si cantas la mitad de bien que hablas, estás dentro. Si no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento de... Cuando la música habla, yo prefiero callarme. Pues entonces, ¿cuándo empezaste a hacer los exergicios de vocales en la escuela? Hay algunas notas vocales que aprendíse como... Sí... 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 Estás aquí, continúas en la competencia. ¡Oh, muchas gracias! No estaba entendiendo. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Gracias, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!